Muy estimados hermanos y hermanas, nos llenamos de alegría, de gozo, al celebrar hoy la fiesta a Nuestra Señora de la Alta Gracia, Tatica, como le dicen los dominicanos con cariño, nuestra Tatica, que intercede por nosotros con ese amor de Madre. Padre, en este 21 de enero, en que es el propio día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, rendimos honor y veneración a la Madre de Jesucristo, nuestro Señor, a la Madre de Dios con nosotros, la llena de gracia, la que saluda el ángel y le dice, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, María Santísima. Madre de la Iglesia, y por eso es llena de gracia, por ser la Madre de Jesucristo, nuestro Señor. Dios la preservó, la llenó de gracia, de santidad, para que fuera la Madre de Jesucristo, el Dios con nosotros. Tan venerada, tan honrada, en República Dominicana. Se dice que desde los años 1500 y tanto, ya se tenía devoción a la Santísima Virgen de la Alta Gracia. Es muy interesante ver cómo los dominicanos tienen tanta devoción a la Santísima Virgen. Dicen que en casi todas las iglesias parroquiales, los centros parroquiales, hay una imagen de la Virgen de la Alta Gracia. Casi todas las parroquias tienen alguna capilla, algún lugar, en honor a la Santísima Virgen de la Alta Gracia. Dicen, no estoy seguro, pero es un dato que me llegó, que de cada 13 mujeres en República Dominicana, una se llama Alta Gracia. Aunque sea por segundo apellido, por segundo nombre, pero se llama Alta Gracia. Es muy interesante la gran devoción que le tiene el pueblo dominicano a Tatica, a la Virgen, que desde siempre ha acompañado a este pueblo. Y ha sido la evangelizadora de América. Ustedes saben que por República Dominicana entró la evangelización a este continente americano. Fue a República Dominicana donde llegaron los primeros misioneros españoles. Y desde allí empezó a extenderse la fe católica. Ustedes dicen que ya desde entonces se tenía veneración a la Virgen de la Alta Gracia. ¿Cómo no alegrarnos en este día? Recuerdo que en años anteriores nos ha acompañado Monseñor Antonio Camilo González, Obispo Emérito de la Vega. Lamentamos que este año, por las circunstancias que estamos viviendo, no nos pueda acompañar. Un saludo desde aquí a Monseñor Camilo, con el aprecio que este pueblo le tiene. Que Dios Todopoderoso le bendiga abundantemente en su vida personal. Le damos gracias a Dios por este gran Obispo Misionero que tanto ha transmitido la devoción a la Santísima Virgen de la Alta Gracia. Tantos años nos ha acompañado aquí en Brooklyn, Nueva York, celebrando esta gran fiesta. Que Dios Todopoderoso le bendiga abundantemente por las circunstancias de pandemia que estamos viviendo, no pudo venir. Pero allá en República Dominicana está también celebrando con alegría y gozo a Tatica, esta solemnidad tan importante para todos los católicos. Nos unimos al pueblo dominicano y pedimos a Dios bendiciones para nuestras familias. Que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto, que interceda por nosotros ante Jesucristo, su Hijo. Que cada uno de nosotros también tenga a María en su corazón, en su hogar, en su familia. Que podamos transmitir la devoción a los descendientes, a los hijos, nietos. Que pidamos a la Santísima Virgen María la llena de gracia que interceda por nosotros para que sigamos el camino que el Señor nos ha encomendado. Este es el gran mensaje de la Santísima Virgen María. Hagan lo que Él les diga. Cumplan la voluntad de mi Hijo Santísimo Jesucristo. Oh Santísima Virgen Tatica. Míranos con bondad. Somos tus hijos. En este día especial, 21 de enero, acudimos a ti. Te pedimos que nos cubras con tu manto. que pidas por nosotros. Tú que eres la reina del cielo. En tus manos ponemos nuestra vida, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que somos. Nos unimos a todo este pueblo dominicano que te venera, que te honra de manera muy especial en la Basílica de Higüey y en toda la República y fuera de ella. mira con bondad a este pueblo, Señor, y bendícelo abundantemente con toda clase de bendiciones por María la Virgen de la Alta Gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.